Para ayer el máximo común divisor, primero se copian por acá los números y luego vamos viendo si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2 o 3, etc. Pero aprovechando que ambos terminan en 0, el truco es primero de frente entre 10. 30 entre 10 es a 3 y 50 entre 10 es a 5. Ahora sí, ¿ambos números se podrán entre 2? No. Entre 3, este 3 sí, pero este 5 no, ¿verdad? Hasta ahí nomás se prueba porque se prueba solo hasta el menor de ellos o aproximado, o sea, hasta el 3. Y como ya probamos y no funcionó, queda ahí. Y la respuesta solo lo que está por acá que sería 10.